El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó apoyos a más de 225 pequeños empresarios que han sido afectados por las obras de infraestructura que se realizan en la capital chiapaneca. Ante locatarios, empresarios, líderes de comerciantes establecidos, cámaras empresariales y funcionarios estatales, el gobernador dijo que en Tuxtla y en los 122 municipios ejecutan obras con sentido social, privilegiando el consenso y el desarrollo económico de las familias. Por ello, en esta ocasión hizo entrega de apoyos por 4 millones 650 mil pesos para beneficiar de manera directa a la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas que se encuentran legalmente establecidas en las diferentes zonas sujetas a las acciones de rehabilitación, construcción y modernización de vialidades de Tuxtla Gutiérrez. Durante este foro ciudadano, en donde los presentes recibieron información técnica de los avances de dichas obras, el jefe del Ejecutivo enfatizó que ha instruido que la remodelación y modernización de la imagen urbana de la ciudad capital se ejecute en tiempo y forma con altos estándares de calidad. 10 noticias.